Derechito al vicio somos RSCine y en esta ocasión venimos a traerte el unboxing de un par de sobrecitos chinescos de Pokémon de Pokémon Scarlet and Violet que conseguimos en un kiosco super mega poderoso donde estamos consiguiendo diferentes sobres van a darse cuenta de que estos sobres Scarlet and Violet son diferentes a los que abrimos habitualmente pero 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 que tienen ya de por sí en la portada de los sobrecitos a diferentes Pokémon de los busters anteriores tenemos acá de golpe de fusión, tenemos acá el de Arceus en modo biastro y el de tus Pokémon iniciales de Paldea claro que sí, pero 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 este unboxing hubiese sido trae de ustedes si no fuese por nuestros auspiciantes de siempre los buenísimos criollitos, criollitos para tomar con el mate nos quedaron tres porque nos comemos el resto, pero es buenísimo para unos matecitos bien dulces o amargos claro que sí, depende de cómo estés arrancando tu mañana, una mañana amarguete, una mañana bien dulzona claro que sí, pero bueno vamos a verificar qué tipo de cartas nos encontraremos en estos nuevos sobres chinescos que los puedes encontrar, ya sea en nuestro kiosco o como en cualquier lugar del país pedíselo a tu distribuidor amigo, extorsional o tirale piedritas diciéndoles tráeme cartas vieja, claro que sí y al final del vídeo también, o en medio, vamos a abrir un par de vamos a mostrarte porque ya lo abrimos para ver qué tan buenas eran de Yu-Gi-Oh conseguimos un sobre y hay más de Yu-Gi-Oh y si, y si ustedes piensan que son muy buenas cartas, abriremos más, claro que sí todo esto a continuación vamos a ver qué entonces ya en Argentina nos encontramos con diferentes estilos de cartas de Pokémon los sobrecitos españoles que estuvimos viendo últimamente los Structure Decks chinescos que están en inglés que están impresos ahí bastante copados pero de Pokémon, de Pokémon tenemos estos vamos a empezar por el de Mew que ya de por sí, si lo das vuelta, la impresión está buenísimo la imagen, es ideal y detrás tiene toda la descripción de un Broken, un Bowen, un Defeat, un Nova, Blast, Bugs bueno, de una temporada anterior, de uno de los bosters anteriores con Genesec X, con Valkia X y con Dialga en modo Plasma, claro que sí así que, si bien todo esto es información vieja puede que las cartas sean nuevas vamos a ver pero ya de por sí el diseño del boster me gusta un montonazo pero antes que nada queremos mandar un mega celoso para Octavio que seguramente está viendo este videazo como los anteriores muchas felicidades Octavio, muchas gracias por seguirnos y por comentarnos en los videos a ver que nos encontramos acá un Genesec X, justamente como aparecía en la parte de atrás del sobre lo tenemos acá, pero como en muchas ediciones chinescas viene con un simbolito de piedra, papel o tijeras como para que sea un juego múltiple bueno, tenemos un Genesec X de 170 de vida tipo hierba con la habilidad Red Signal cuando vos pones una energía Plasma de tu mano a este Pokémon vos podés cambiarlo por un Pokémon de la banca del oponente con uno de sus Pokémon activos o sea, le cambias el Pokémon que esté jugando tu oponente para reventarlo con este Genesec X vamos por el siguiente ¡Noooo! ¡Tremendísimo! ¡Sí! ¡No! Hace tiempo que estamos esperando esta carta aunque sea china ¡Sí! Es una Gartel GX con 230 puntitos de vida tipo Hada y tipo Palmas también porque ahora es piedra, papel o tijeras ¡No! Tienen la habilidad Twilight GX mezcla 10 cartas de tu pila de descartes a tu deck ¡Mmm! ¡Está bueno! Recuperas cartas Recuperas cartas a loco si tenemos nuevo, buenísima la evolución de acá de Kirlia la pones directo antes y más ¡Tremendo! Vamos por el siguiente que ya me imagino que este sobre tiene puros puros X ¡Sí! Es Lucario X con 180 puntitos de vida tipo lucha tiene las técnicas Missile Yao Croquet Smash Zoom Soul Kick tiene muchas técnicas obviamente estos Pokémon son poderosos pero son de una colección anterior de hace bastantes años así que no son tan fuertes como los actuales pero están buenísimos Vamos por el siguiente que es un Alakazam X con 160 puntos de vida tipo Psíquico con la habilidad Kinesis cuando vos jugás un Mega Alakazam X de tu mano para evolucionar este Pokémon antes de que evolucione vos podés poner dos contadores de daños al Pokémon activo de tu oponente y tres contadores en uno de los Pokémon de la banca del oponente ya de por sí le causa mucho daño dolor y bronca a tu oponente el siguiente es un Incineroar X que lo tenemos acá al gatito poderoso Mega Calentoso con 230 puntos de vida tipo fuego y la habilidad Fierce Contact si este Pokémon es tu Pokémon activo y sufre daño por un ataque del oponente vos podés flipear una moneda si sale cara el Pokémon activo de tu oponente tiene 20 puntitos de daños me sirve me sirve un poquito después tenemos Decidueye GX que locura total que genialoso de Ciudad GX tiene 240 puntos de vida es un búho ahí en modo es como si fuese el Assassin's Creed de los búhos muy copado con habilidad Federal Arrow una vez durante tu turno antes de que vos ataques vos podés poner dos contadores de daños a uno de los Pokémon de tu oponente porque sí el siguiente es un Shaming X un Shaming un Shaming de 110 puntos de vida tipo incolor con la habilidad Setup cuando vos jugás este Pokémon de tu mano a tu banca vos podés agarrar cartas hasta que tenga 6 en tu mano recuperás a lo loco y por último tenemos un Mewtwo X de 170 puntos de vida tipo psíquico que tiene buenos ataques pero bueno es ya de por sí mi favorito no te voy a mentir la tenemos Agar de Washi X en este modo chinesco vamos por el siguiente sobre no esto es una locura monumental una locura total vamos a ver si sale un Arceus vamos a ver si siguen saliendo cartas X en estos sobrecitos que sea lo que tienen estos sobres si te das cuenta es que tienen el brillo característico de estas cartas chinas en la parte de adelante pero muy buena muy buenos Pokémon y además con su información real no tiene el texto traducido ni cambiado está totalmente en inglés y tenemos a Agilax X con 180 a 170 puntos de vida tipo metal seguido de un Tauros X con 180 puntos de vida incoloros y la habilidad Madfoot X y esta carta causa 30 puntos de daños por cada contador de daño que este Pokémon tenga está bueno como que se la devolves al oponente después tenemos a Primarina X con 230 puntos de vidas buenísimo con la habilidad melodioso Lulavie que Lulavie en español era no me acuerdo bueno una vez durante tu turno vamos a buscarlo después en el traductor tiras una moneda si sale cara te curas 30 puntitos de vida de este Pokémon si sale cola algún daño hecho por este Pokémon al ataque por un ataque de tu oponente es incrementado por 20 durante dos turnos y más o menos te la rejugas con esa habilidad después tenemos Latios X con 170 puntos de vida tipo dragón y acá ya está en español este Latios X si sales primero puedes usar este ataque durante tu primer turno con Raid Rápido en español está bien me copa me copa está bien traducido después tenemos Sigarde con 190 puntos de vida este Sigarde X tipo lucha tremendísimo continuamos con un Golizopod GX no es de nuestros Pokémon favoritos pero tiene 210 puntos de vida tipo hierba y la habilidad Crossing Cut GX cambias este Pokémon con uno de tus Pokémon de tu banca sin usar ningún pago está bueno está bueno ningún costo de retiro después tenemos un Crocodile X de Clays el entrenador Clays no me acuerdo cuál era pero podría ser un ocupado tiene 170 puntos de vida y es tipo oscuridad podría ser uno del equipo Rocket no ah lo tenemos acá abajo de acá es el del sombrero el del frente de batalla vamos por el siguiente que es un Glacium X tremendísimo con 170 puntos de vida tipo agua tiene dos ataques Second Bite y Crystal Raid hasta ahora te está copando este Unbox y te están copando estos sobres llenos de puros X y GX a mí sí pero vamos a echarle un vistazo a qué cartas nos encontrábamos en esta misma colección de Shuyo que son parecen de la misma Farika tienen el mismo estilo de impresión el mismo tipo de sobres y la primera que nos encontramos es un Classic Cardo el Compulsor y Occasion Device una trampa y acá como se darán cuenta también también tiene el tema del Piedra, Papel o Tijeras en frente de la imagen tenemos un Bushin Shikilin que está bueno 1600 puntos de ataque tipo bestia sirve para tu jugada Bushin Shikilin una magia de campo llamado Doble Malverda bueno acá está mal traducido el nombre de la carta pero es una carta para equipar a tus monstruos de fusión después tenemos un CIS Agent con 900 puntitos de ataque un Dragon Shield solamente lo puedes equipar a tus monstruos de tipo dragón para que no sufra daño por batallas y no pueda ser destruido por efectos de batalla o efectos envueltos en batallas me sirve después tenemos su Cosmic Hero King Arthur que está bueno que acá sí está la traducción en inglés completa es una carta SIS que necesitas todos monstruos tipo de guerreros de 4 estrellas para invocarlo después tenemos Trial of Traveler una carta trampa ya de las primeras generaciones me parece que ya lo encontrabas en Faro Servant esta trampita y Drain Dragon un monstruo de Miowa mira la cantidad de estrellas que tiene pero tiene 4.000 puntos de ataque y tiene una forma de especial convocarse que seguramente te va a servir para un monstruo SIS de mucho poder lo que sí tenemos cartas mezcladas de las primeras generaciones como estas magias y trampas y algunos monstruos nuevos va nuevos no sino de las última cuarta de generación de Pokémon la de Yuya la de los monstruos SIS entonces comentanos debajo del video tenemos que abrir más orecitos de Yuya o más de estos de Pokémon queremos saber tus respuestas ahora vamos a abrir el último que es genial que ya arranca con un Espeon GX con 200 puntos de vida tipo psíquico con el ataque psicobin psíquico y Divete GX pone 10 contadores de daños en un Pokémon de tu oponente en cualquier modo que vos quieras puedes repartir esos discontadores de daños seguidos de un Secron X mostrando tu cara claro que sí eléctrico de 170 puntos de vida y con un ataque de 150 el siguiente es Tortunator X de 160 puntos de vida tipo fuego la tortuga explosiva es continuada por un Helios Prey X de 180 puntos de vida es que está bueno es un estilo de fular pero 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 es más minimalista me copa mucho después bueno esta no tengo idea me parece que esto ya es fanmade una carta 100% proxy pero es el Grenilla de Ash me voy a fijar por las dudas que no sea un invento lo busco en igles pero saben que a mí me encantan las cartas proxy más cuando aparecen los entrenadores vamos a ver igual muchas 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 colecciones chinéscas a veces inventan sus propias cartas como las que aparecían de los personajes de judío que después hicieron canon y salieron en las cartas de los speed duels una locura total después tenemos Genesec X con 160 puntos de vida tipo hoja seguido de un tipo dragón que es Sigarte X claro que si el Pokémon legendario lleno de ADN tienen la habilidad Power Construct una vez durante tu turno antes de tu ataque si este Pokémon tiene 9 o más contadores de años encima vos podés buscar en tu deck por un cigar de ex y ponerlo en tu banca mezcla el deck después está bueno como que si está muy dañado buscas otro cigar de ex y lo tenés en tu banca y por último tenemos un upsell GX de 180 puntos de vidas con la habilidad calman una vez durante tu turno vos podés curar 10 de daño en este Pokémon sirve 10 contadores de daños buenísimo un sobre bastante mixto con muchos Pokémon favoritos y varios legendarios pero cuál es tu favorito de este unboxing la verdad me sorprendió bastante me gusta un montón no me molesta para nada que tenga el piedra copelo tijeras en las imágenes pero realmente son tenido hecho pase el rato nos vemos una próxima ocasión siempre derechito al vicio